En Macuspana instalan equipos para las bombas nuevas, cloración y post-cloración del suministro de agua potable. Macuspana, Tabasco a 30 de julio, de 2013. Con los proyectos emprendidos por la administración que preside el alcalde de Macuspana, se realiza el día de hoy uno más de los compromisos cumplidos para el beneficio del pueblo macuspandense. Esta mañana el Dr. Víctor Manuel González Valerio, presenció uno de estos importantes trabajos, lo que fue la instalación de equipos para las bombas nuevas y así también para la cloración y post-cloración del suministro de agua potable de la ciudad. En este proceso de instalación estuvo presente, el director de SAPAM, Juan José Pérez León, Gilberto Sánchez, coordinador de la planta potabilizadora, el ingeniero Luis Felipe Morales Hernández, supervisor de la instalación de la bomba, la cloración y post-cloración de agua de Villahermosa. Haciendo uso de la palabra el coordinador de la planta potabilizadora dijo, que gracias al apoyo de Levil se empieza a rehabilitar el sistema de inyección de cloro, el cual ayudará para que el agua salga limpia. Este proceso tardará de unos días para rehabilitarse totalmente. También mencionó que dentro de los avances ya realizados anteriormente se lleva el 80% de adquisición de equipos importantes para esta planta de agua, ya que solo faltará el polímero que sirve para aclarar al 100% el suministro de agua. La recomendación de SAPAM para la ciudadanía es, que los ayuden cuidando el agua en sus casas ya que este vital líquido es de suma importancia y por ende no debemos desperdiciarla. González Valerio dio a conocer que Macuspana carece de muchas obras y que en seis meses de gobierno, se refleja sus trabajos en muchas comunidades, colonias y villas de este municipio. De esta manera el Ayuntamiento de Macuspana trabaja para darle solución a las inquietudes de la ciudadanía y Macuspana tiene rumbo y desarrollo.